Un día más, un día más que voy a compartir mis reflexiones en esta ocasión sobre la crítica. El otro día que Shilamsan estaba viendo un vídeo en el YouTube y era su santidad en Dalai Lama dando consejos al gobierno tibetano en exilio, a los tibetanos en general, tanto monjes, monjas, laicos, laicos, toda la comunidad tibetana. Y pues como costumbre, su santidad en Dalai Lama dice las cosas rectas, sin irse por las ramas. Y en esos consejos a lo mejor no a todos les iba a gustar mucho. Por eso Steve cuando estaba viendo el vídeo, pues entonces hizo el comentario a Shilamsan. La verdad es que su santidad en Dalai Lama es muy valiente, parece que no le da miedo las críticas. Y que Shilamsan le contestó, las críticas no dañan. Y es así, es verdad, la crítica en sí no hace daño. Si lo pensamos bien, no es una piedra, no es un palo o un cuchillo que te hace daño. Son palabras, son meras palabras en el aire. Qué bueno, también puedo decir, bueno, esas palabras llevan un contenido. Y ese contenido puede lastimar como un cuchillo. Pero es distinto, porque un cuchillo te lastima de manera física. Pero a nivel emocional, que te lastime o no, depende de ti. Depende de cómo tomes la crítica. Así que es verdad, no daña. Uno decide si le daña o no le daña. Entonces pensaba, ¿cuándo me duele la crítica? Bueno, pues cuando creo que hice las cosas excelentemente bien. Cuando pienso que está perfecto. Cuando creo que soy perfecta. Entonces, cuando viene la crítica, que pone en evidencia que no está del todo perfecto. Que no está del todo bien, que no a todo el mundo le gustó. Es cuando siento que más me duele la crítica. Me duele en el alma. Pero, si yo estoy haciendo algo de lo cual, pues no estoy del todo segura si lo estoy haciendo bien o mal. Cuando es mi primera vez que lo hago. O cuando estoy aprendiendo a hacerlo. Pongamos un ejemplo. Un pastel. Estoy aprendiendo a hacer un pastel de chocolate. Como estoy aprendiendo a hacer, mi recepción de la crítica es totalmente distinto. Estoy esperando qué piensan, qué opinan, si les gusta, no les gusta, si hay algo que mejorar. Entonces, cuando viene la crítica, no duele tanto. Al contrario, incluso la puedo agradecer. Qué bien, gracias. Gracias. Así puedo aprender a hacerlo mejor. Por ejemplo, si el pastel de chocolate lo hago siempre, siempre, siempre. Y yo sé que es el mejor pastel de chocolate y alguien me lo critica, pues entonces me va a doler. Pero, yo decido si me duele o no. Si yo escucho lo que dice esa persona, pues que le falta más azúcar. Bueno, a lo mejor tiene razón. Está un poco insípido. Que le falta más chocolate. Pues sí, a lo mejor le pongo más chocolate. También es cierto que no todo lo que nos digan lo tenemos que aceptar. Lo escuchamos respetuosamente. Pero yo decido si lo tomo o no lo tomo. Es decir, si el pastel de chocolate hay que... Alguien me dice, échale más azúcar. Porque sabrá más bueno. Pues yo decido si quiero ponerle más o menos azúcar. Porque yo sé qué pastel de chocolate me gusta a mí. Y si a mí me gusta con menos azúcar, menos chocolate. Pues yo elijo. Si lo estoy haciendo a lo mejor pastel para esa persona que le gusta mucho el chocolate. Pues entonces yo elijo ponerle más chocolate y más azúcar. Es decir, yo tengo ese sentido común de saber cuando lo que me dicen es algo que me puede ayudar a crecer. A mejorar o cuando lo que me están diciendo realmente no cabe en mi crecimiento personal. Yo decido. Y yo decido entonces que esa crítica sea constructiva. También yo me contestaba a mí misma. Pero es que también influye cómo te dicen las cosas. A lo mejor te dicen, este pastel está malísimo, le falta azúcar, le falta chocolate. Obviamente esa persona si empieza a hablar con tanto enfado, con tanta molestia. Es porque interiormente no se encuentra bien del todo. Entonces yo no tengo por qué entrar en ese mismo juego. Y entrar a que eso también me afecte a mí emocionalmente. Mi mamá me suele decir el siguiente ejemplo. Es como un carbón ardiendo. Imagina que una persona tiene en su mano un carbón ardiendo. Le está lastimando, le está quemando la mano. Y te lo avienta a ti. Tú decides, tú decides tomar ese carbón o dejarlo en el suelo. Tú decides si eso lo coges para que te haga daño y tú también te quemes con él. O simplemente dejarlo pasar. Esa es la importancia de nuestro sentido común, de nuestro conocimiento. De saber a qué punto algo que nos dicen nos puede ayudar o a lo mejor nos puede perjudicar. Y como lo digan, la emoción negativa con que a lo mejor pueden decir las cosas no quiere decir que yo tenga que tomar también ese mismo nivel de emoción negativa. Yo quiero mantener una mente sana, tranquila, en paz. Y esa es mi responsabilidad. Y esa es como yo cuido mi mente. Los demás pues trato de ayudarles. Pero hay veces que no se puede. Mientras mi estado mental se encuentre sereno y tranquilo, voy a hacer lo mejor por los demás. Y lo mejor, por supuesto, para mí. Por eso hay que cuidar mi mente. Pero también a veces podemos caer en el extremo de no exponernos a la crítica y escondernos. Y vemos como en nuestra sociedad hay personas que no quieren salir a la calle. No quieren ya salir. Prefieren estar encerrados en su habitación, jugando con el ordenador, con las maquinitas, porque salir al exterior es exponerse a la crítica. Y duele. Pero como digo, bueno, he pensado, uno decide hasta qué punto duele la crítica. Y sí, hay veces que pues puede ser muy dolorosa. Y por eso es sano también marcar distancia. Hay que saber nuestros límites. Es como por ejemplo el yoga. A veces la profesora de yoga dice, estira la pierna hasta aquí. Si eres un poquito más avanzado, pues entonces dobla esto aquí. Y al final terminan haciendo un nudo tremendo que parece que se están sosteniendo con la puntita del dedo derecho. Todo el cuerpo. Bueno, yo no llego a eso. Yo estoy contenta con estirar mi pierna. Sé que con eso estoy moviendo el músculo porque siento ahí un estiramiento. Y ya está. Hacé mis límites. Pues también cada uno tiene que conocer sus límites. Pero tiene que exponerse. Porque si no, ¿cómo vamos a aprender? No puedo encerrarme a mi habitación. Eso sería lo peor que puedo hacer. Lo mejor es echarse al agua. Si uno quiere aprender a nadar, tiene que echarse al agua. Y sí, a veces el agua está muy fría. A veces está calientita. A veces vienen olas. A veces no vienen olas. Pero la única manera de saber nadar, la única manera de poder surfear esas olas es metiéndose al agua. Por eso, en mi reflexión pensaba, tengo que exponerme a la crítica. A veces será agradable. La experiencia a veces no tanto. Pero bueno, al fin de cuentas, yo decido hasta qué grado esa crítica me daña o no. O me puede servir. Y hasta qué grado, pues, me expongo o no. Pero tengo que aprender a darme a los demás. Exponerme a los demás. Porque es la única manera en la cual puedo aprender. Bueno, esta fue mi pequeña reflexión sobre la crítica. No hagan muchas críticas porque todavía estoy aprendiendo y no la llevo muy bien. Bueno, crítica, no pasa nada. Pues nada, hasta otro día más. Bueno, Steve, no me critiques mucho, ¿eh? Estás destainada. Ay, es verdad. Bueno, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no.